Es que, ¿cómo querés que no esté desconcertado? O sea, me agarró totalmente desprevenido. Yo, la verdad, que no tenía la menor idea de que esto estaba rondando en su cabeza. Además, yo quiero formar una familia con ella. Juan, ¿por eso te vine a ver a vos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago con esto? No, cuando decís qué hacemos, hay algo que no entiendo. ¿Por qué me venís a ver a mí? ¿Vos no tenés amigos? ¿A quién querés que vaya a ver? Tengo amigos, pero mis amigos están en odio. Son tipos jóvenes de otra generación que no tienen la más puta idea de nada de qué es la vida. Vos sos el único referente real que yo tengo. Con mi padre, nada. No puedo hablar. No, claro, pero cuando decís tu padre, yo no soy tu papá. No, ya lo sé. Porque me lo dijiste allá tres veces con mi padre. ¿Sos el padre de Julieta? Mirá, yo no quiero que ella sea modelo. Yo no quiero. Yo la conozco mucho a mi hija. Ella es cambiante. A lo mejor no dura dos, tres meses, pero vos tenés que ir hablando con ella y desestimarla. ¿Sabés cuál es el tema? Yo tengo un ofrecimiento sensacional para ser jefe de cirugía de una de las mejores clínicas de Bogotá. Y tengo que contestar ahora, no dentro de dos meses. Ay, qué lindo te vas. ¿Eh? Ay, qué oportunidad histórica. Te felicito, te vuelvo. Ay, qué lindo. Ir a Colombia. Vos sabrías, es un país maravilloso, Colombia. La gente... Julieta va a sufrir dos, tres días, pero después yo me comprometo. Ella estaba casi convencida de venir conmigo. La estaba convenciendo, pero ahora resulta que su carrera de modelo está en alza. Acaba de empezar y ella cree que es Naomi Campbell y luego quiere ser actriz. Además, esto es como un trampolín para la actuación. Yo te lo digo, va en contra de mis intereses. No le cortes las piernas a la nena. Digo, no le cortes la carrera. Porque yo te digo por experiencia, la polaca durante muchos años quiso ser actriz factriz. Y en un momento ella no... y ella me lo recriminó durante muchos años. Me dice, por culpa tuya. Entonces, ¿me escuchás? Dejar a... No, no, me escuché. Ah, perdón. Hola. No, estaba... ¿Cómo te van? ¿Estabas? Uli. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Estaba comentando un par de cosas. ¿Bien? Acá estábamos charlando de fútbol. El tipo le gusta el Real Madrid y a mí me gusta el Barcelona. Es como... Hey, Nacho, por favor. ¿Por qué tenés esa cara? ¿Qué te pasó? No, porque estuve esperando un mensaje tuyo con la felicitación por la campaña y nunca llegó. No, lo que pasa es que estuve con lo de Mora y... La verdad, todo bien con que seas modelo, todo bien. Lo que pasa es que cuando veo la ficha en la calle, a mí la gente me carga. Me carga porque me dicen, ¿qué cara tu hija? Hermosa, con esos ojos ahí. Sí, igual el peón es un poco más abierto. No es como, Nacho, por favor, usted hablando con papá. Sí. Es por acá el peón, no te decía. Sí, bueno, está bien. Sí, igual lo hice a propósito porque creía que fuera una sorpresa. No te lo dije por eso, porque después lo contás, viste, y se quema. Hay gente que te tira mala onda, viste, hay gente que te tira en contra y no... El Julieta, por favor, si te estás refiriendo a mí, porque vi el dedito. Nacho. Fue muy vertiginoso todo para mí. Yo no sabía que quería ser modelo. Bueno, ahora lo sabés, y vos también lo sabés. A ver, vos me preguntás, ¿qué carrera querés seguir? Y yo que te contesto. ¿Qué? Modelo. Claro, yo todo bien con el modelaje, pero no es una carrera eso. Ah, ¿no es una carrera? 6 AM arriba, ¿no te parece una carrera? Sí, pero es una carrera contra el reloj, contra el tiempo. Bueno, es una carrera, en fin, o sea, me levanto, laburo como todos, pongo la cara. No, 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 eso está bien, yo no digo nada, pero la verdad que me sorprendió, me sorprendió. ¿Qué te sorprendió, papá? Muchas cosas, fundamentalmente. Decime qué te sorprendió. Es una charla que tuve con este muchacho, pero nada, que tiene que ver con... ¿Qué charla? ¿Vos qué te pasa? ¿No pensás hablar? ¿Te das cuenta de lo que te digo? Estoy tratando de hablar hace rato y yo te amo, Julieta, eso es lo único que... Yo también te amo, ¿y qué? Es que acabo de tomar una decisión trascendental. No voy a Colombia, voy a rechazar. No, no rompas eso, esa oportunidad. En Colombia para estar con vos, para apoyarte, para acompañarte en lo que decidas. Ay, mi amor. No, Nacho, es el pelo. Mi amor, qué alegría, gracias. Son oportunidades que después te vas a arrepentir toda tu vida. Ay, vení, papá, vení, 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 abrazo, abrazo, perdón, mensaje, te perdono todo, vení, dale. No, no tiene nada que ver. Abrazo, vení, suegro. Ay, papá. Ay, me encanta cuando me abrazan así como todo. Bueno, 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 tranquilo, tranquilo, no, no. Gracias por tus palabras. Ay, tan tensos, tan tensos, sí. No, 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 bueno, preparo alguna... Bueno, bueno, para un poquito, Nacho. Una más. Ay, qué fuerza. Pará, pará, pará. Chicos, ay, pará, ¡NACHO!